¿Qué es la humedad? Si sueltas lastre, pierdes el control de tu gravedad, aunque la gravedad no se puede controlar. La gravedad no se puede controlar y cuando estás lo suficientemente cerca siento un río temblando a las puertas del lago que es tu lagrimal. Tus ojos han aguantado tanto peso, tu frente ha sido muro de lágrimas, tus huesos deben estar agotados del rebote de las olas, del agua salada que hay detrás de tu pelo, de la condensación que se ha evaporado intentando escapar de ti. Y me pregunto si es aquella educación la que hizo que mis ojeras hayan sido tantas veces charco y las tuyas desierto, mientras por dentro te estancabas y yo fluía como manantial. Porque amor, tú y yo compartimos las glándulas lagrimales, las mismas, pero por alguna razón histórica las tuyas no funcionan. Ay, cuántas veces me hubiera gustado recostarte a mi lado, abrazarte en mis piernas, masajear tu sien, cantarte la canción de la sirena, posar mis labios en la esquina de tu mirada y recogerlo todo, drenarte dentro de mí. Pero ya lo sé, el agua no caerá donde yo quiera. Además, no debería ahogarme en ti, no debería esperar tu lluvia, yo también tengo pánico a que tus aguas me desborden, a coger peso, a cambiar mi composición corporal, a recoger tu lastre, a perder el control de mi gravedad. Y la gravedad no se puede controlar. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.